Un puñado de devotos se volcó a su cofre añejado de mitos para cantarle su nostalgia. Porque esta es la bóveda original de él, donde lo enterraron el 9 de febrero de 1978. Entonces, en el 2003 ya lo pasaron al mausoleo donde ahorita reposa sus restos. Un sorsal que vive levitando en las cintas magnetofónicas, digitalizadas por la tecnología, apareció como un tizón de la historia inacabable. Indudablemente que él no ha muerto ni morirá. Él va a ser exactamente igual que los grandes de América, como han sido Gardel, Pedro Infanta, Javier Solís, que se murió en el momento justo para convertirse en una leyenda. Aquí la gente venía, pero solamente cantaba capelas, sin música. Yo tenía más o menos unos 18 o 19 años y de nota me iba para traer una guitarra. Idólatras, aficionados, las abuelas que deliraron en su juventud, comerciantes, fotógrafos y cantantes como Eduardo Egas, que trae la suerte de contar, lo conoció en el 76. Temblaba, pues, de la emoción, ¿no? De ver a mí, porque yo se lo quería conocer. Inclusive mi amigo le dijo, para cantar conmigo, le dijo que muy bien, pero yo no pude por los nervios, o sea, yo no pude cantar conmigo. El cantor habita en los pasillos que aúllan en el imaginario popular, masa que se conjuga y descarna cada 9 de febrero, cuando se viene el enigma, negando la muerte a 38 años, que no juega. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar.